Hola chers, ¿cómo va? Soy Churneos y estamos jugando a Ratchet & Clank una dimensión aparte. Vaya tela, ya ves todo el nuevo juego de aventura y plataforma que ha salido para la Playstation 5 y que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los chicos y las chicas de Precisión Spain me han pasado una que hay así que de verdad, muchas, muchas gracias. Yo me he contado un poquito de qué va este nuevo Ratchet & Clank. Dice, viaja entre dimensiones con Ratchet & Clank en su lucha contra un malvado emperador de otra realidad y se salta entre mundos cargados de acción y más allá a velocidades de vértigo. Dice, con unos gráficos espectaculares y un arsenal demencial en el estreno de estos aventureros intergalácticos. Así que como digo, es una nueva aventura de Ratchet & Clank y la acabo de instalar, la acabo de abrir. Voy a tener mucho cuidadito con el tema de la cinemática y con el tema de la música y lo vamos por un ratito aquí todos juntos en el canal y pipa, así que del tirón. Venga. Bien, pues ya ha pasado una cinemática y una introducción larga, larga, larga que te caga. Y empezamos ya la aventura del tirón. Empecé ya la aventura. Hemos tenido que hacer una especie de tutorial. Han presentado a Ratchet & Clank, pero ahí había una movida. Se ha peleado con un boss y han acabado aquí. A ver. Y se lo han llevado a Clank, así que... Lombax. Pues ni idea, tío. Yo qué sé, llevaremos como... He estado como unos 25 minutos o así... Pa' pasar el boss que había y demás. Pues venga. Pues habrá que buscarlo, tío. Pau. Hay un robot ahí. No se puede petar. Sarta. Eso no se puede romper. Venga. Como digo, toma de contacto total, eh. A ver, vamos a ver, se supone que tenemos que ir. Venga. Pues me parece que no lo han visto, tío. He puesto el volumen bajito, vaya a ser que me digan algo. Hay que tener mucho cuidado con la música, con la cinemática. La cinemática, si es de motor de juego, no pasa nada. Pero, claro. ¿Qué dice? Un dragón volando, artista. A ver. Tratamos todo. Vamos por aquí. Es que había un combate muy gordo. Que la verdad que ha costado bastante derrotarlo. Y se ha abierto con una especie de portal dimensional. Y lo hemos ido por ahí. Eso aparte, prefiero quitarla para no destripar un poco la trama y tal. Voy a decir lo que ha pasado exactamente. Con detalle. Pero bueno, eso es más o menos lo que ha sucedido. Ya estamos aquí pegando tortones. A ver lo que tenemos que hacer. Ascensor, para arriba. A ver. Que me espere algo positivo, dice. A ver, sujetar. Bien. A ver, lo damos a cuadrado. Y ahora girar. Ya está, girado. Ciudad Nefarius. Como el... El compañero de Cruz. De mi villano favorito. Sí. Sí. O se está liando la traca, tío. A ver. Por aquí no hay nada. O sea, tenemos que ir, compadre. Bien. Mantén aquí para descender. Sí. A ver, salta. Salta. Pero de aquí venimos. ¿Tenemos que ir para allá o tenemos que planear? Ahí. Vamos. Ya está. Bazar de Ciudad Nefario. ¿Crees que esas brechas moradas son una arcudia de la Residencia? Pero que... Bien. Pues que estamos cosas. Bien. A ver, gráficamente se ve que te cagas. Está muy bien hecho, eh. Gráficamente se ve muy, muy, muy. Pero muy bien. Un montón de rabos por ahí. Eso creo que está cerrado. Aceso denegado. Por ahí no se puede entrar. No. Por ahí no me dejan entrar, tío. Está bloqueado. A ver. Si tiramos una granada o alguna movida, ¿se podrá abrir? No, no se puede abrir. Nada, no se puede abrir. No se abre. No, no se abre. Nada. Nada. Eso está chapado, tío. Va a ir un robot y se mete por ahí. Pues no sé por dónde tengo que tirar, eh. El objetivo. Objetivo no lo veo yo aquí ahora, eh. Se ve un robot por ahí caminando. Ese pago no me dice nada. Nada. Nada, que no, que no se abre. Pues tendrá que haber algún camino por aquí, digo yo, ¿no? Aquí tranquilo, explorando, tío. No hay prisa. Será por prisa. Eh. Un momento. ¿Has olvidado tu pedido? Eh. Venga, pasa. Nos conoce, tío. La señorita Zurcon te puede vender armas. A ver. Pero no llames la atención de ninguna manera. O en fin, la resistencia no durará. ¿La resistencia? La resistencia, dice. A ver. Perdona, corazón. Perdona, corazón. La señorita Zurcon aún no se ha acostumbrado al... Espionaje. Espionaje. Uf, ¿quién viene? Se está aliando ahí, eh. Se lo han llevado, tío. Está ahí. ¿Lo tiene ese? Ahí está, claro. Se lo han secuestrado. Se lo llevan, tío. Se lo llevan. ¿Cómo es que se gira esa nave? ¿Cómo salgo del planeta? ¿Es una prueba? Solo las naves reales tienen permiso para salir. Las demás... ¿Cómo no? Pero Phantom puede ayudarte. Sigue la música hasta el Club Nefarius y seguro que lo encontrarás. Club Nefarius. Vale. Y buen trabajo, Agente Zurcon. Es muy emocionante. ¿Cómo sonará el Club Nefarius? Pasa, a ver. Esto es una especie de mapa. Dicen... Mapa de nivel. Mapa de nivel. Y tenemos que ir investigando por el mapa, ¿no? A ver. El Club Nefarius. El Club Nefarius, ¿dónde puñata está? A ver, Scorson 5. Esa es nuestra posición. Aquí nada, aquí nada. Club Nefarius. Es el alma de todas las fiestas. Tiene que estar por ahí, seguro. Venga. Ya está aquí el mismísimo señor Champi. ¿Qué cosas tiene? Señor Champi. Sí, hombre. 3.000. Señor Champi. Tenemos 3.282. Señor Champi. Voy a actuar en su última fiesta de cumpleaños. El señor... Champi. Esa va a ser una locura. Próximamente bloqueada. Sí. O venga, me compro el señor Champi. Nada, hombre. Gracias a las que tú tienes, hija. A ver. Señor Champi. Colocado. Venga, vamos con nuestro pistolón. Y exactamente tenemos que ir para allá, ¿no? A ver. Acercamos un poquito el mapa. Venga. Sí, sí, sí. El Club Nefarius. Pues sí. A ver. Venga, vamos para adelante. Hay otra tienda. Esto es plataformero total, tío. Aquí hay un montón de cosas que coger. Un montón de cosas que buscar. Tengo un montón de ratos dando vueltas, tío. Y no sé dónde puñetas estamos. Te pierdes con facilidad, ¿eh? Si no tienes cuidado. Tienes que estar todo el rato mirando el mapa. Para acá y para allá. Sí, sí. A ver. Cuadrado y le damos a la rosca. Gira. Gira. Vale, ya está. Tarta. A ver, mapa. Me tiene que estar todo el rato consultando el mapa porque si no... Te voy a ver el loco, ¿eh? Te voy a ver el loco, tío. Así que va a ser complicado encontrarlo, tío. Va a ser complicado. Bueno, vale, Char. Pero a mí sé que la vamos a dejar por aquí. La verdad es que este nuevo Ratchet & Clank está muy guapo. Está muy bien. Se ve gráficamente brutal. Y lo tenemos que encontrar. Pero la verdad es que es difícil. Ya te cagas. Tenemos que estar todo el rato mirando el mapa porque es fácil perderse. Pero como digo, el juego está muy bien. Yo no sé lo que habrá parecido. Char, por ejemplo, si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. No, me voy a ver el siguiente.